Me deja, soliente con tu piso, en un profundo rincón. Una alta cosa perdida, en la charla de la querida, no da que te apasó. Una alta que mi canción, de un cantante rincón. Una alta que mi cuento llenaba, yo me fui solo un voz, en un profundo rincón. Que me retenció a mi nariz, fue un lugar de mis heridas, y un fanto rincón. Una alta cosa perdida, en la charla de la querida, en un profundo rincón. Una alta que mi cuento llenaba, yo me fui solo un montón. Una alta que mi cuento llenaba, yo me cuento llenaba, y una alta que mi cuento llenaba, cuando te apasó. Y por la tarde, por unirme a ti y por Más intentivo en la casa, ya me voy a ir bien en ti Más intentivo en la casa, ya me voy a ir bien en ti Más intentivo en la casa, ya me voy a ir bien en ti Más intentivo en la casa, ya me voy a ir bien en ti Más intentivo en la casa, ya me voy a ir bien en ti Más intentivo en la casa de Ricardo Rojas Más intentivo en la casa, ya me voy a ir bien en ti Más intentivo en la casa, ya me voy a ir bien en ti Más intentivo en la casa, ya me voy a ir bien Más intentivo en la casa, ya me voy a ir bien en ti Más intentivo en la casa, ya me voy a ir bien en ti Más intentivo en la casa, ya me voy a ir bien en ti ¡Gracias! 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 ¿Quién va a bailar en la samba? ¿Quién quiere bailar en la samba? No sé si tomas vino, me pregunto si tomas vino. A ver, me pregunto si tomo vino. ¡No! ¡Jolín, no hay basculeta! ¡Gracias! 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 Una tristeza De no querer No digas de eso De la vida No digas de eso De la vida Porque me alejo Y eres mi destino Piedra y camino Sueño de cambio y bendito Soy bendito Puedo ser yo De carne y bendito Soy bendito Puedo ser yo Por más que la dicha Amén 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 ¡Suscríbete al canal!